Voz de la Patria Grande Último minuto en NCEB en TV Kiev inicia una contraofensiva Varios corresponsales reportan que los convoys ucranianos cuentan con cañones autopropulsados, lanzacohetes múltiples, vehículos blindados con infantería y tanques de fabricación occidental Las Fuerzas Armadas de Ucrania han iniciado una contraofensiva en la ciudad de Artyomovs, conocida como Vahmut en Ucrania en la región del Donbass y en otras regiones, informan varios corresponsales Reino Unido suministra a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow de largo alcance para iniciar esta contraofensiva Así, varios corresponsales reportan que los convoys ucranianos cuentan con cañones autopropulsados, lanzacohetes múltiples, vehículos blindados con infantería y tanques de fabricación occidental Paralelamente, el periodista de Konzomolska ya Pravda Alexander Katz comunica que se reporta el uso por parte de Ucrania de armas químicas que hacen perder el conocimiento después de inhalar En la provincia de Zaporosie Esta misma jornada, una persona murió y múltiples civiles resultaron heridos en un ataque ucraniano con sistemas de cohetes múltiples grad a la ciudad de Gorlovka, en la República Popular de Denetsk Voz de la Patria Grande